¡Hey colegas! Aquí Kinen y estamos en World of Warcraft en la nueva camorra que es en grito de guerra No sé exactamente qué es lo que hace esta camorra, son los que se llama tumulto grito de guerra No sé nada sobre ello, nos dan aquí la misión de que tenemos que hacer tres y nos dan el cofre Así que acepto, y de las otras que he traído, de la de Arati y Tormenta, pues sí que sabía lo que hacía cada una Pero en esta no me he informado y no sé exactamente qué es lo que va a pasar Uy, ya de primeras ya veo aquí algo, ya veo aquí algo que no sé qué es, vamos a ver Vale, no sé qué he hecho, igual ni lo tenía que haber cogido, cadena aterrazante Vamos a usarla... Necesito un objetivo Vale, entonces esto es para usar contra enemigos, mmm interesante Esto es muy interesante porque igual, y por qué yo voy andando en vez de ir en montura, por dios Porque esto igual lo que hace es, a ver, lo que hace Ah, vale, a traerlo, o sea, simplemente, ¿es eso la camorra? Simplemente, mmm, pensé que haría algo más o, o no sé Vamos a ver si elimino a esta druida real Ven aquí, no te me escapes Esta, esta, esta no se me escapa Y, y, what, ¿dónde se ha ido? Ah, vale, que la... joder, si es que si la, si la llamáis Si la llamáis, me cago en vuestra vida, pues como que no Ay, 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 pero no, joder, no, no consigo, porque Tío, todavía tengo que, que mejorar en habilidad Tengo, lo primero que tengo que hacer es blindear ya de una vez La maldita barra de habilidades de arriba Que no la tengo blindeada y así es como no estoy ni stuneando Ni mierdas de esas Eh, eh, ¿dos banderas? ¿Qué es esto? What? Ah, que son diez, ah, que hay que entregar diez What? Entonces, si voy yo, ¿hay otra bandera? Wow, quiero verlo, quiero verlo A ver, a ver, a ver Eh, amigo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué te pasa aquí? Mierda Joder, y justo he echado el stun cuando no debería Vale, o sea, el stun, el, la habilidad está, bien, bien, venga Lo siento, amigo, pero tú no vas a entregar la, la bandera Ya lo siento, pero va a ser que, no Joder ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué no muere? What? ¿Son inmortales? ¿De verdad? ¿Por qué se ha quedado a uno? A ver, a ver, a ver Yo quiero investigar bien esto Ah, pues si son No Entonces, ¿por qué se llevaban dos? Yo no entiendo Yo no entiendo Pero acaban de entregar Acabamos de entregar dos La alianza acaba de entregar otra What? Esto es una locura Yo todavía no consigo pillar Pero bueno Veo que hay banderas a multiplane Así que, venga, vamos a volar Joder, que poco estoy volando, ¿no? Venga, vamos allá Y esto, vale Veo que todo el rato es lo mismo de atraer O sea, es como si tuvieras la habilidad del DK Pues lo mismo, parece ser Así que, venga, a ver si entrego esta bandera Parece ser que es como si hubiera todo el rato banderas Para coger O sea, tú quitas una Tenía que haberme quedado para investigarlo, ¿no? Tú quitas una y enseguida aparece otra Porque míralo Han cogido aquí la bandera casi seguidamente Han cogido dos banderas Ha dejado caer What the fuck Mira, aquí están, aquí están Ven aquí Mierda, mierda Esto me pasa por no tener build Ahora parte de arriba Hijos de su madre No, me van a matar Me van a matar Me acabo de amar No Mierda, tío Es que nadie ayuda Es que voy sola La madre que los parió a todos Tenía que haber entregado Se nota que no estoy haciendo mucho PvP con este personaje Porque no sé reaccionar bien Y mira que tengo esto Que si aumenta un 50% la probabilidad de esquivar Que si tengo también lo de enjaular Tengo también lo de la nova del caos que aturde Y no, no, no soy yo capaz de reaccionar a los momentos ahí Vale, pues Vamos a ir para acá Vamos a ir a darle guerra Y a defender nuestra base Porque está llena de Alice Y no me ha gustado nada Bien ¡Ah! ¿Hemos entregado a la vez? Joder, es que encima Madre mía Vamos ahí Tú enjaulado ¡Mierda! Ah, ah, venga Joder, si tengo lo de La habilidad de mierda Si es que no Ven aquí Que te voy a machacar Vale, uno muerto El ratón que me va de culo Mierda Cago en la leche Tengo que practicar más PvP con esto Está claro Madre mía Pero la verdad que me está gustando el movimiento que tiene en PvP y demás No es como el de K Escarcha que Si, pegará un montón de doñas Pero se me hacía aburrido No sé si entendéis lo que quiero decir Se me hacía un poco aburrido porque no sé No me convencía No me convencía Pero el Demon Hunter Tela Lo que sí que me falta de probar en el Demon Hunter Es en tanque Que nunca lo he probado Y no sé ni cómo va En tanque Así que Habrá que probar Habrá que probar Vamos a ir a por este Ven aquí, cazador Encima estás bajo de vida Ven aquí, bonito Joder, cómo corre el condenado, ¿no? Ven aquí Ven aquí Está fuera de mi alcance Joder Me ha echado la mierda de De trampa Y ni me he dado cuenta Estoy muy desentrenada No puede ser No puede ser Así Bueno, vamos a ver Vamos a ver si Vamos ganando Al menos vamos ganando Vamos 4-2 de 10 Así que A ver Joder Otra puñetera trampa que piso Me cago en los cazadores A ver A ver Si consigo llegar Y cojo otra banderita Y consigo entregarla Esta vez Voy a sacar a mi huérfano Porque como está Del evento Oh La bandera está Ah Vale Es que salen aquí Más banderas Vale, vale, vale Ya voy pillando Ya voy pillando Ahora Invoco al huérfano Que me siga Y a ver si me cuenta También lo del logro ese De que tengo que hacer Que Madre mía Los logros Hay algunos logros De Del evento este Que madre mía Vale Vamos allá Vale Es que Es que ni vuelo Ni hace falta Porque es que Tampoco es que Y el nena no vale Me está siguiendo Pues voy por aquí Que está bastante despejado Por lo que veo Oh Oh vale Gracias por el logro No he hecho nada Actualmente Pero vale Vale Vamos aquí Vamos a ayudar un poco A ver si así Me ayudan a mi también Y entregamos juntitos La banderita Que no estaría mal Necesito un objetivo Pues ala Venga Seis Ostras Vamos seis Espérate Espérate Que aquí hay otro Vale Muerto Vamos Seis Tres No está nada mal No está nada mal Y veo que Nadie Ah si 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 Me están siguiendo Me están siguiendo Así que voy lentamente Sin ningún Napris No Se me han ido para atrás Me cago en la mar Como haya un ali Bueno con un ali Igual si que me lo cargo Pero como haya dos Hostia Si tenemos aquí Las tres banderas Macho Como venga Alala Capturé Ya He pillado una bandera Vamos siete Si capturamos tres más Ganamos Madre mía Pero miedo me da Que vengan aquí Un grupo de tres alianzas Y se lleven todo Vamos allá Y me ha contado Quiero mirar Lo del logro De No Ah tengo que devolver La bandera Me cago en la mano Entregarla Pues vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Joder si he devuelto Antes Me cachi la leche Me cachi la leche Y esto que es Un hongo Vamos a por ese Vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Cazador muerto Ali Como Ali Ali muerto Bueno para mi muerto Vamos a este Y me doy cuenta Que todavía Ni me he transformado Ni nada Pues ahora Veréis Ahora va a ser esto La extinción humana De los alis Vamos allá Si O mi extinción Porque Madre mía Madre mía Me estoy metiendo aquí Y veo que estoy sola Como me flipaba Ahí tío Como me flipaba Ese tiene la bandera gorda Vamos a por él Oh si solo falta Entregar una bandera Y ya ganamos Ya ganamos Oye pues esta modalidad O sea Es una locura De banderas Tío Banderas para aquí Banderas para allá Tened en cuenta Que puede haber Mira hemos ganado Que pueden haber Hasta tres banderas En el mismo mapa Madre mía Pues esta es La nueva camorra Que está activada Durante esta semana A ver En la siguiente Camorra Que es exactamente A ver Cuanto daño he hecho Si realmente Aquí Oh Joder Pues he hecho bastante Y eso Que no me he centrado En ir a hacer pvp Sino en ir a coger banderas Y entregar La verdad Que me está gustando mucho El demon hunter Así que Espero que os haya gustado Y hasta la siguiente Chao Chao